El nombre convencional de la bebé es Rosario Nogales Churata, de un año, de un mes y medio aproximadamente de nacida. Ella habría sido abandonada el día lunes 14 de febrero a horas 18.40 en la zona Alto Lima, en el centro médico San Simón. Bueno, lamentablemente ella habría sido dejada, presumimos, tal vez por la progenitora, en una bolsa naranja junto a sus pañales, su biberón y su leche. Ella en este momento está en el hospital modelo Corea, bueno, porque ha sufrido, está con un diagnóstico de EDA y padece de una afección congénita cardíaca. Entonces, ella está recibiendo los cuidados necesarios para su atención. Nosotros estamos haciendo el llamado de la familia ampliada, de quien conociera a ese bebé o quien tendría más datos de la familia para nosotros poder continuar con la investigación social correspondiente. Podrían comunicarse, por favor, a los teléfonos fijos 283-6200, a la línea gratuita 156 y al teléfono celular 715-86447. Estamos ubicados en la zona Calama, en el interior de la iglesia de San Juan Bautista, en el distrito municipal 3. Para quien habría dejado, es el proceso correspondiente. En este caso estamos haciendo el llamado a la familia ampliada para que pueda ella reintegrarse, hacer la reinserción familiar correspondiente. Si es que no apareciera familia, se va a derivar ya lo que es de acuerdo al procedimiento legal correspondiente a un centro de atención integral para su permanencia. Estamos en este momento haciendo la investigación social dentro de lo que es la zona, no un radio. Estamos también ya en el equipo de Defensoría 24 Horas y ya desde el día de hoy el equipo de DNA Distrito 6 para unirse a lo que es la investigación social correspondiente para poder tener algún dato o alguna referencia en lo que es la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!